Hola a todos, en este tutorial vamos a ver cómo podemos introducir los horarios en la plataforma de RACIMA como jefes de estudios y aparte cómo podemos sacar luego esos horarios en papel para que se firmen y se lleven a la inspección, generar esos PDFs. Para ello lo primero que tenemos que hacer es ir a RACIMA, entramos dentro de gestión de centros y vamos a personal, docente, profesorado del centro. Voy a entrar dentro de mi perfil y entré en el horario individual. Bien, normalmente para hacer el horario solemos encontrarnos con esta primera página y aquí arriba a la derecha tenemos unas botoneras para que podamos introducir los horarios. La primera que tenemos para editar el horario completo, que es la más sencilla porque es más visual, pincharíamos en ella y nos vienen las actividades que tenemos. Tenemos el tipo de plantilla, tenemos el tipo de actividad que pueden ser lectivas o complementarias que también están dentro los recreos, los apoyos, desdobles, el curso en el que queremos impartir la clase, el grupo, la materia y luego la dependencia. Este es interesante que lo pongáis en el aula en el que vais a dar la clase o que van a dar la clase vuestros compañeros porque luego hay una utilidad, una de las utilidades es que sale una plantilla en la que se ponen las horas que están las aulas libres u ocupadas dentro del centro. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tengo estas horas primero, igual no son las correctas porque hemos cambiado, pinchamos en borrar celdas, borramos todas y ahora quitamos el tic y ponemos las horas en las que queremos dar ciencias sociales con este horario. Pondríamos aquí, aquí. Si hemos seleccionado otro sitio. Y luego, lo interesante de esto es que son sesiones de una hora hasta la hora del recreo, que son medias, y luego tenemos las sesiones no lectivas. En caso de que queramos partir esta hora y hacerla a la mitad, pues tendríamos que borrar y acordarnos que es la segunda sesión el martes. Guardamos y vamos para atrás para poder poner media hora. Pinchamos atrás y utilizamos el siguiente icono, que es el de nueva actividad. Recordamos que queríamos hacer que fuese la segunda hora del martes, por tanto, nos vamos al martes, bajamos, segunda sesión, tenemos que pasar a este lado con este botón, nos aseguramos que el tipo de actividad es una sesión de docencia directa o que queremos poner un desdoble. Añadimos, la dependencia, el grupo, el curso, y la materia, que sería ciencias sociales. Añadimos, y una vez ya que hemos añadido, se va a grupos y materias. Se nos quedaría la hora de la actividad de 10 hasta las 11. Entonces, no hemos hecho gran cosa. Por tanto, si queremos hacer que sea media hora, vamos a la hora fin, ponemos que sea a las 10.30 y aceptamos. Volvemos, y si bajamos, vemos que en la segunda sesión teníamos la hora y la media hora, de 10 a 10.30. De hecho, nuestras horas lectivas ahora son de una hora y media. Bien, eso sería la manera sencilla de ir haciéndolo botón uno a uno. En caso de que tengáis demasiadas medias horas y más con la pandemia que ha habido ahora y habéis tenido que duplicar patios, pues os recomiendo también que podáis hacer otra cosa, que es cambiar la plantilla horaria. Para ello, tendréis que ir a centro, calendario y jornada, y jornada escolar. Yo ya tengo una hecha para este curso, pero para hacerla simplemente vais al más, la nombráis de otra manera, decís que tiene cinco mañanas y una tarde, y el inicio y el fin es el marcado por la consejería. Ahora, aceptamos y ya tenemos nuestra prueba. Lo que pasa es que está vacía, por tanto, para rellenarla con las medias horas de todo el día y las exclusivas, pinchamos sobre prueba, detalle, y vamos al más. Añadimos un nuevo tramo, vamos a poner tramo 1, hora de inicio 0, 9, 0, 0, hora de fin 0, 9, 30. Dejadme un segundo y os relleno los 10 siguientes tramos. Voy a introducir el último tramo horario, el tramo 10, que es desde las 13.30 hasta las 14.00. No he marcado ninguno como recreo porque en nuestro centro este año tenemos cuatro turnos de patio. Por tanto, ya tenemos todos los tramos, aceptamos, y vamos a volver. Veis que he hecho 10 tramos de media hora para copar todas las clases lectivas. Ahora, para poner las clases que no son lectivas, volvemos a poner el más, lo podríamos haber hecho directamente, y ponemos exclusiva 1, que puede ser, da igual que la pongamos que sea por la mañana, a primera hora, aceptamos, y exclusiva 2, que sea justo a la hora de salida del clase. ¿Vale? O que sea por la tarde incluso. Aceptamos, y al volver, sí que vemos que ella misma se ha puesto ordenadas en su lugar. Bien, ahora, para introducir las horas, va a ser mucho más sencillo en base a los otros dos métodos que hemos visto del calendario. Vamos a hacer un ejemplo de cómo sería meter un par de asignaturas en este calendario, voy a ir otra vez a los docentes, voy a mi horario individual, y aquí, cuando vais a meter los horarios, sí que tenéis que tener muy en cuenta la plantilla horaria, que sería la de prueba. Y aquí la de prueba está vacía, con todos los tramos, pinchamos en el botón de editar horario, y aquí no tendríamos que estar escribiendo las medias horas, sino que ya están. Podríamos poner en complementarias una reunión de claustro, que sea el martes a primera hora, por ejemplo, reunión de padres, bueno, una reunión de equipos de ciclo, pues que sea a última hora de la mañana, que puede haber sido por la tarde también, y luego el resto, las horas, iríamos a recreo, y en el caso mío, por ejemplo, podría tener el recreo de once y media a doce, y en las horas lectivas de sesiones de docencia directa, pondría el curso, quinto, el grupo, lo que sea, la materia, vamos a poner lectura comprensiva, podríamos poner un espacio, sala de informática, y pondría el tramo horario, si es media hora, pincharía en la media hora, y si es la hora completa, la hora completa, y si fuese hora y media, hora y media, con ello, pinchamos en aceptar, y ya tendríamos nuestros horarios completos, tal y como tenemos en el centro, ahora bien, si necesitamos sacar un listado de todos los horarios, para luego que sean firmados y aprobados, por inspección, lo que tenemos que hacer es ir a crear listados, nos vamos a centro, nos vamos a doc, en nuestro caso es primaria, y horario individual de los maestros, bien, una vez que lo tenemos, aceptamos, ya sabemos que nos pueden avisar, y automáticamente, si vamos a la parte de documentos solicitados, vamos directamente, a nuestro horario individual, pinchamos, vemos documento, o lo descargamos, y tendríamos aquí nuestros horarios, no voy a ampliarlos, porque son de compañeros, y por protección de datos, y por tanto tendríamos aquí, nuestros horarios, para imprimir, listos, y para firmar y mandar a inspección, espero que haya sido vuestra utilidad, y nos vemos, en otros tutoriales, hasta la próxima.